Música Hola que tal y bienvenidos a SiuGamer, muy bien señores vamos a jugar este juego de moda que se llama Fall Guys ¿No? Fall Guys, chicos caídos o algo así, podría decirse en español Fall Guys, bueno, este videojuego es gratuito para todos los que están suscritos al servicio de Playstation Plus, este videojuego es inclusivo de Playstation Plus creo, o personalmente creo que también está en PC, no recuerdo muy bien eso por favor en los comentarios díganlo, pero no está en otra plataforma que no sea Playstation ¿Ok? Así que, el juego es gratuito para los de Playstation Plus, así que vamos a jugarlo todo el mundo está jugando, ¿por qué SiuGamer no lo puede jugar? Bueno, vamos a jugarlo y voy a dar mis impresiones, bueno, no hay mucho que decir, es un videojuego un poco simplista, pero divertido y eso es lo que importa, ¿no? que el videojuego sea divertido, bueno, estamos acá en el menú y podemos cambiar nuestras características por ejemplo, acá podemos hacer un montón de cambios, ¿no? podemos poner cositas, por ejemplo, acá le he puesto unas patitas, ¿no? podemos, por ejemplo, acá, podemos cambiar el color también, yo le he puesto este color, este, chocolate y menta ¿no? acá el estampado también le he puesto por ejemplo, usted le puede cambiar así puede cambiar así, así, verde realmente, así que eso ya es cuestión de ustedes ¿no? la cara también, la cara es predeterminada el superior le he puesto este de acá porque acá se queda sin nada pero acá le he puesto como si fuese un lobito, ¿no? algo así, ¿no? bueno, y ustedes ya van viendo, ¿no? también hay para comprar elogios que están del mismo juego acá por lo menos está sellado, está cerrado, ¿no? está con candado todavía también hay para comprar DLCs, este mejillas rosadas, abrigo y tantas cositas más que hay, ¿no? esos son los micropagos los famosos micropagos, bueno yo ya tengo mi personaje, ¿no? este globito rosadito, ¿no? un perro rosado o algo por ahí, ¿no? vamos a jugar entonces vamos a darle a X ¿y qué consiste este videojuego? tenemos que superar obstáculos y llegar a la meta pero para eso tenemos que superar un montón de jugadores que también están ahí, ¿no? es como si fuese, ahorita lo van a ver, ¿no? es realmente divertido y bueno, prácticamente uno se cae a cada rato por eso que es fall, ¿no? se para cayendo chicos caídos, ¿no? fall guys así que vamos a ver a continuación mientras esperamos la encuentre partida y seguramente ustedes ya se van a dar cuenta a qué va este juego esperando jugadores, ¿ok? estamos bien, estamos bien, estamos bien está más o menos rápido, ¿ok? la multiplayer juego simplemente multiplayer, no se puede jugar así sin offline sin online, así que no es offline es online simplemente hay que superar bueno, ahí está, este soy yo ahí estoy, ahí estoy ahí estoy, ahí estoy, ahí estoy, ahí estoy vamos, vamos, vamos tenemos que ir a la meta pero tenemos que superar como si como los niños que salen al recreo me caí, como los niños que salen al recreo no, dale y tengo que superar todos estos obstáculos no, no, no no, suérate no, suérate no, otra vez salta, 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 ya, ya ya superamos eso vamos, vamos, vamos recreo, recreo pero súbete muchacho me parece me parece me parece el juego de el juego de las pelotitas ahí nosotros comerciales, ¿no? igualito, igualito sigue, sigue, sigue rápido que tenemos que ir a la meta debe hacer las aspas es un camino más rápido, ¿no? ya vamos me cayó no, no, no sigue, sigue, sigue vamos, tenemos que intensificar no no vamos por acá no, no no, no ahora sí me paro cayendo sigue, sigue, sigue hay, hay, hay hay caer de nuevo creo que ya creo que ya deben caer vamos muchachos vamos, vamos, vamos no, no no, no aquí me voy a caer ay, ay, ay sigue, 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 sigue dos un sinfín de caer ahora sí, ahora sí ultima no por favor ya, ya vamos que puedes, es tan sencillo pero ¿quién no salta? ya, levántate 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 ya, ya, ya hay está lento Puede ser No puede ser No puede ser Uy, recontra eliminado Recontra, recontra Vamos a comenzar otra partida Inmediatamente otra partida Pero si no he ganado nada No he ganado nada No he ganado nada, que horrible Algo tan sencillo Saltar y esquivar obstáculos y llegar a la meta En teoría es sencillo Pero en la práctica no es sencillo Porque hay un montón de gente Y te botan Y las cosas y los obstáculos Y entonces ahí te caes Y vuelves a caer y no llegas Vamos a ver en esta Segunda partida a ver que tal me va a ir Porque la verdad que no me ha ido nada He estado más Caído que otra cosa En el precipicio En el fondo Parece que uno En este juego se recuerda cuando era niño Y salía al reino Sonaba la campana del colegio Recreo, recreo Y salías así O la salida Todo el mundo a la puerta Y uno encima de otro Tratando de salir del cole Me ha pasado A ustedes también le ha pasado Bueno, algo así también es el juego cuando comienza Bueno, seguimos con la segunda partida En este juego Vamos a ver que tal nos va Ahí está Estoy primerito Estoy primerito Uno Ya Arrancamos ¡Vamos! Con las pelotitas Quiero mi pollo Me la abraza ¡Y Kentucky ¡Plechiksa! ¡Cabral! ¿Qué haces eso? ¡Ay, ay, ay! ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Esta cosa da vueltas ¡Upa! ¡Ya! ¡Upa, upa! ¡Ya! ¡Ay, listo, listo! ¡Upa! ¡Ahí! Un pelotón ¡El juego de las pelotitas! Bien Ese que te lleva a tu papá a comer las pelotitas Y luego tu pollito que está aquí ¡Uy, uy, uy, uy! ¡El del McDonald's! Sigue, 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 sigue ¡Vamos, vamos, chicos! Pero esas cosas quedan vueltas ¡Upa! ¡Ahí! ¡Eso! ¡Eso! ¡No, no! Ya no fue divertido Ya no fue divertido Estoy yendo contra Me estoy yendo contra ¡No, me estoy yendo contra! ¡Uy! ¿Qué es esto? ¡Uy, qué es esto! ¡Uy! 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 ¡Ay! ¿Y ahora dónde voy? ¡Dónde voy? ¡Dónde voy! ¡Dónde voy! ¡Dónde voy! ¡Ah! ¡Aca! ¡Entres! ¡Uy! ¡No! ¡No puede ser! ¡Quiero salir de acá! ¡Pero! ¡¿Por dónde me voy?! ¡Ah! 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 ¡Oh! Un montón de tiempo Puede ser, que frustrante Que frustrante, la verdad Bueno, vamos a jugar otra partida La tercera, yo creo que la tercera Ya debe ser la definitiva La tercera es la vencida, así que vamos a comenzar Con esta nueva partida, acá estoy Primerito, primerito Ya, vamos, vamos Vamos, señor Salta, que salta Salta, que salta Quiero a mi kendaki Vamos, vamos Bien, bien, bien Bien, bien No me dan chance No me dan chance Sigue, sigue, sigue Recala, recala 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 Calate Pero, caramba, te puse No, no 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 Sigueigue el juego de Maddonas Tiene que pasar Dame chance A ver, a ver, a ver Y que perdedores son, que perdedores, que perdedores Aquí uno, y aquí otro, ya, a ver, uno, dos, ahí, ahí ¡Lista! Por fin, se fue una hora Y ahora que esas hélices Ahí, 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 listo A ver, vamos y lo hacemos Vamos y lo hacemos, vamos y lo hacemos Vamos, 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 yo ¡Luego para niños! Me comandó Me mandó al espacio federal Eliminado No puede ser Bueno, pues, si la tercera no fue la vencida, entonces la cuarta será Vamos a ver, el que no la sigue, no la consigue Vamos a ver, vamos a ver, a ver si, aunque sea clasificar, pues, aunque sea Aunque sea, listo, ahí estoy, primerito nuevamente Como que el juego me quiere dar chance de que gane, pero no puedo A ver, vamos, vamos a ver ¡Eh! Abren la puerta del colegio, vamos Esto sí fácil, esto sí fácil No se amontone, no se amontone Sigue, 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 sigue Sigue, 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 sigue Y por eso, uy, las pelotitas, las pelotitas Por acá, por acá, por acá Uy, no, uy, no, uy, no, uy, no, uy, no Uy, no, 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 no Uy, esa bola Enorme Uy, la ajustas, ¿ah? Bien, siguimos, 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 siguimos Uy, no Uy, no No, no, estaba bien Sigue, 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 sigue Vamos, pues, vamos, vamos Listo, vamos Sigue, 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 sigue Vamos, sí, vamos, vamos, vamos Las pelotitas, las pelotitas Esta parte de acá se pone ya brava, ya Esta parte de acá se pone Sal, ahí, no No puedo salir Ya, viste Sigue, sigue, sigue Uy, casi tomó la pelota Por fin Clasifique Por fin Este juego para bebés Clasifique No puedo creerlo, clasifique Bien, fuera, fuera, fuera Váyanse, váyanse Clasificados 41 Bueno, estoy ahí, estoy ahí He clasificado, señores He clasificado Si yo lo puedo hacer, ustedes también lo pueden hacer La siguiente ronda La siguiente ronda clasifique Vamos a ver qué tal no va aquí Ok, vamos a ver qué tal no va Vamos a ver qué tal no va A ver, a ver Usa cerrados para coger una cola Asegúrate de que tu equipo tenga más colas que el resto cuando se acabe el tiempo Una cola Ahora es por equipos Yo pertenezco al equipo rojo Bien Bien Tengo mi colita Caramba, de nuevo Ven acá Se guarda la cola Se guarda la cola Se guarda la cola Bien Tengo la cola Tengo mi cola Tengo mi cola Nadie me va a quitar mi cola Nadie me va a quitar mi cola Nadie se agarra A ver, se atreva A ver, da mi cola A ver qué mi colita No, no me quite mi cola No me quite mi cola No, no me quite mi cola Dame mi cola, la cosa verde Listo, listo Yeah Tengo mi cola, de nuevo Tengo mi cola de nuevo Vete, vete, vete Fuera Nadie se mete con mi cola, eh Nadie se mete Oh Oye, tío, salió verde Enano, ven acá Dame mi cola Que me de mi cola, chicos Dame mi cola Mi cola, mi cola, mi cola Mi cola, mi cola Opa, odio, te quito la cola No, no, no Dame mi cola Mi cola Mi cola, mi cola Mi cola, mi cola Mi cola, mi cola No, no, tú no Mi cola, no está mi cola No está sin cola No hay más colas Aquí, aquí Mi cola, bueno, acá Esto es cola, cola No, 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 no Uy, soy el ser sin cola Ahí está, ahí está, ahí está Quiero la cola Tengo cola Tengo cola, tengo cola, tengo cola Tengo cola, tengo cola Tengo cola, tengo cola Nadie me quiere mi cola Tengo mi cola, nadie me quiere mi cola No, de cola, que no es Tengo mi cola, tengo mi cola Tengo mi cola, tengo mi cola ¿Qué pasa con el de atrás? Aquí Aquí No, no, no quiero salir de acá Vamos para arriba Vamos para arriba Vamos para arriba No tengo cola Creo que no tengo cola Esa cosa no es cola Acá está marido O este verde Vamos a seguir ese verde Vamos a seguir ese verde Ahí está, ahí está Se acabó el tiempo Se acabó el tiempo No tengo cola No tengo cola No tengo cola Uy, clasifique felizmente Mi equipo tenía más cola Uy, muy felizmente Felizmente tuve un equipo con cola Bien Clasificamos, estamos bien Yo no sé cómo Pero bueno Quedan 31 Uy, estoy ahí Estoy ahí Estamos ahí Gracias chicos Por salvar su cola La cola es tuya Nada más No se la aprecen a nadie Bueno, a ver Después de esto De las colitas ¿Qué sigue? A ver Memoriza los íconos De las baldosas Cuando aparezca un ícono En la pantalla Colócate sobre una baldosa Busca el ícono En la pantalla Para evitar el pango Ok, parejas perfectas Ya, 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 ya Vamos a ver Cómo se desarrolla esto Listo, vamos Que naranja, que naranja Ya entendí Ya entendí Ya entendí Oh, pero Eliminado Eliminado Qué pena Bueno, llegué hasta la tercera ronda Nomás Qué pena Oye, estaba bien O sea, tenía que grabarme Los sincores Y luego se desaparecían las cuentas Es mi primera vez Pues, o sea Es mi primera vez jugando Este juego de Fall Guys Bueno Muy bien chicos Este juego ¿Qué me parece? Me parece muy divertido Muy divertido Sobre todo Si lo juegas con tus amigos Online Va a ser más divertido Todavía Así que No sé cómo será Ganar todas las rondas No debe ser algo alucinante Vamos a ver si en otro gameplay Se puede hacer Posible ¿No? Pero por lo menos Clasifiqué Eso es lo importante O sea, mal parado Me he quedado Bueno Este juego es realmente divertido Cumple su propósito Así que Jueguenlo Está disponible en Playstation 4 Para todos los usuarios de Playstation Plus Lo pueden jugar Lo pueden jugar Lo pueden jugar totalmente gratis Porque el juego viene gratis En Playstation Plus Si no tienen el Plus Bueno, el juego está Creo 20 dólares No está tampoco tan excesivo Es un juego No tiene muchas cualidades técnicas Pues tampoco No es un dechado de virtudes Es entretenido Sí, está 20 dólares Por separado Pero yo te aconsejo Que mejor Te consigas el Plus Si no tienes el Plus Ok Si no tienes el Plus Cómprate el Plus de un mes Que está 7 dólares Y automáticamente Tienes Fall Guys Ok Porque si compras el juego Fall Guys Por separado Te va a costar 20 dólares Y vas a necesitar El online para jugarlo Así que mejor Cómprate el Plus De un mes Por lo menos Para probarlo Si tú quieres Un mes 7 dólares Y listo Tienes el Fall Guys Totalmente Gratuito Entre comillas Claro está Y lo descargas Y listo Y comienzas a jugar Con tus amigos Y ya Así de sencillo Así de fácil Listo señores Gracias por haber visto Este video Esto es Fall Guys El videojuego Que está de moda Para más información Del mundo Que te apasiona Los videojuegos No olvides suscribirte En mis redes sociales En el Facebook Y en el Instagram Yo soy SiuGamer Y si Dios quiere Nos vemos en otro Próximo video